Corte informativo Notimex El presidente Enrique Peña Nieto felicitó al atleta María Guadalupe González, quien obtuvo medalla de plata en la prueba de marcha de 20 kilómetros en los Juegos Olímpicos Río 2016. Un total de 130 millones de personas en el mundo requieren de asistencia humanitaria para subsistir, lo que representa la mayor cifra de personas en esta situación desde el final de la Segunda Guerra Mundial, informó la ONU. La Policía Federal agotará el diálogo para evitar que el magisterio disidente realice bloqueos al iniciar el ciclo escolar 2016-2017, y solo en caso de que este fracase se hará uso prudente y legal de la fuerza, dijo el comisionado nacional de seguridad Renato Sales Heredia. Con motivo de su 48 aniversario, la Lotería Nacional emitió un billete conmemorativo de Notimex, agencia de noticias del Estado mexicano, correspondiente al sorteo de 10 del próximo 24 de agosto. En pruebas por equipos, estudiantes de secundaria obtuvieron ocho medallas de bronce en la competencia internacional de matemáticas 2016, en la que participaron 283 estudiantes de 31 países, realizada en Chiang Mai, Tailandia. La banda estadounidense Metallica anunció que el 18 de noviembre próximo lanzará Hardwired to Self-Destruct, su primer disco luego de ocho años de no sacar material nuevo. Con el fin de formar nuevos públicos y conmemorar 80 años del deceso del poeta Federico García Lorca, la Compañía Nacional de Teatro ofrecerá lecturas dramatizadas de las obras más representativas del autor español.